Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a la guía del Ninja Road Vamos a traer la guía de hacerlo en menos de 100 turnos Y aparte vamos a traer una guía que se hace en 5 minutos Sinceramente, este equipo me lo ha pasado Victor por Twitter Me lo ha pasado de un vídeo de Six One Night The Lord Que de hecho lo vais a tener en la descripción Es una persona que antes se dedicaba a esto, ¿no? De hacer speedruns en todos los Ninja Roads Durante un tiempo como que paró Y ahora de repente ha vuelto y ha traído un equipo increíble O sea, es que no puedo no recomendaros este equipo No sabéis que normalmente yo os traigo mi equipito estándar De unidades ya más viejitas y demás Pero es que este es buenísimo Y aparte no utiliza de las unidades nuevas Con lo cual he decidido traeros este Con 5 minutos os pasáis este evento Y si tenéis una de las unidades que me faltan a mí Os lo pasaréis en menos incluso En quizá 4 minutos o algo por el estilo De verdad que es una gozada Farmear este Ninja Road con este equipo Yo ya tengo 3 acusaciones todos farmeadas Y bueno, me quedan 2 Y voy a aprovechar para hincharme Porque de verdad Las runs duran 5 minutos Y es una auténtica delicia El equipo sería algo parecido a esto De hecho, el core del equipo es todo esto Obviamente Gengo estaría guay Que estuviese Full Limit Drake Porque me ahorraría quizá Ciertos problemitas que puedo llegar a tener En el mapa número 9 Y es que este equipo no es el óptimo Este equipo tiene sus fallos Y es que yo no tengo al personaje Que este señor pone en su vídeo aquí Que es el Kakashi Body del aniversario Esa carta es muy buena Porque puede bustear Bueno, puede bustear no Bustea a la carta que tenga encima Tiene una body skill De más 350 de ataque Y además con la ultimate Pega bastante Que es lo que realmente más me interesa Porque el aumento de daño Me da un poquito más igual Y es que luego lo explicaré Cuando lleguemos al mapa número 9 Que hay un problemita Con este equipo Pero bueno Sin más Vamos a darle caña Vamos a empezar Y como veréis Tengo preparado un equipito más En el slot número 1 Por si acaso No suele hacer falta No tiene por qué hacer falta Pero en muchas ocasiones Vamos a tener La mala suerte mejor dicho En la cual No vamos a poder acabar Del modo que a nosotros Nos gustaría En el mapa número 9 Así que por eso Llevaremos este equipito De por aquí Y bueno Si tenemos mala suerte Siempre tendremos A ese poquito de vida Que le vamos a dejar Al Killer Bee De la fase final Para acabar con él Con este Jutsu de Kakashi Así que sin más Vamos a empezar Vamos a darle caña Vamos al lío Insisto Las runs se hacen Súper, súper sencillas Y prácticamente Os podéis esquematizar El Ninja Road Yo lo he hecho Yo me he apuntado los pasos En un post-it De estos de De Google En un post-it de estos De Windows Perdón Y es que en serio Es súper, súper, súper sencillito Lo primero como siempre Ponemos el por 2 Y vamos a darle caña Empezamos Vamos a ponernos por aquí Nos ponemos por aquí Y busteamos aquí Ojo Muy importante Lo que vamos a hacer En el mapa número 4 Porque me parece muy interesante De cara a lo que se hace En el mapa número 5 Y es que en serio Este tipo de cosas A mí no se me da A mí no me da por pensarlas Y es que no sé Me llama muchísimo la atención Que se pueden hacer Cosas como estas Pero bueno El objetivo va a ser Ir busteando A nuestros 2 Damage Dealers De este Ninja Road Que van a ser Tanto Kaguya Como Madarita Y debajo Vamos a tener A ciertos personajes Que nos van a bustear Al ataque Como son Naruto Final Ballet Y este Rock Lee Que aumenta el ataque En 250 250 Obviamente es subóptimo Porque lo mejor Es tener A ese Kakashi Que aumenta el ataque En 350 Que se nota obviamente Muchísimo más Y aparte Nos vendrá Muchísimo mejor Para el mapa 9 Tirar la ultimate De ese Kakashi Y no la ultimate De este Rock Lee Porque muchas 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 veces Nos va a fallar En particular Yo tengo este Rock Lee Con el dupe El primer dupe De crítico Así que si salta Crítico Pues nos podemos salvar Pero no suele ocurrir Así que nada Mapa número 4 Importante No tirar ultimate Con Madara Y es que esto está Medido al milímetro Insisto Si lo hacéis rápido Este Ninja Road Se puede pasar En literalmente 5 minutos Absolutamente 5 minutos ¿Y por qué está medido? Me diréis Porque básicamente En el mapa siguiente Vamos a tener Gracias a matar a este boss Un buffo Que hace que consigamos El doble de chakra Entonces necesitamos En este mapa Hacer ultra combo Con Kaguya Para ahora Recuperar Dos de chakra Con Naruto Poder boostear A los dos personajes Tanto a Kaguya Como a Madara Darle uno de chakra A Madara Que Madara Recupere dos Y tener lo justo Para tirar la ultimate O sea es que De verdad Esto está Insisto Medido al milímetro Y por eso Me llama tanto la atención Como se les da Por probar estas cosas Como se dan cuenta De que este es el equipo óptimo Porque bueno Si son unidades Que todos tenemos Son unidades Que todos sabemos Que son buenas Pero tío No sé Es que me llama Tanto la atención En fin Acabaríamos por aquí Con estos En este vídeo Nos voy a explicar mecánicas Si queréis ver mecánicas Podéis ir al directo Que hicimos el otro día Para verlo Porque el otro día Lo estuvimos pasando en directo En el cual me estampeo Un par de veces Y sin más Muy posiblemente Tengáis otra guía Ya sabéis que normalmente A mi me gusta Explicaros las mecánicas Y esto es un Esto es un speedrun Sabéis que no me gusta Hacer este tipo de vídeos No es que no me guste Sino que bueno Prefiero traeros un vídeo En el que pueda Explicaros al menos Que es lo que hace En cada uno de los mapas Y que es lo que recomiendo Hacer en cada uno de ellos Como siempre Si tenéis un total De tres equipos En los cuales poner A tres equipos Enteros Con ultimates Y demás No vais a tener Excesivo problema Si queremos hacer Este tipo de runs Ya es cuando tenemos Que tener ciertas unidades Con ciertos dupes Con ciertas características Pero insisto No hace falta Así que nada Vamos a pasar Al siguiente mapa Yo personalmente Agradezco Que esto me pase así Porque a él no le pasa Porque gracias a que Tiene 100 más de ataque Es capaz de acabar Con este hidán Lo antes posible Pero yo incluso En serio Agradezco que pase así Porque así puedo bustear En este mapa Tranquilamente Si que es cierto Que nos quitan un montón de vida Pero también tenemos Un montonazo de curación pasiva Así que no hay ningún tipo de problema Y aquí directamente Puedo entrar con la ultimate De kaguya A mi por lo menos Se me hace bastante Más cómodo Así que sin más Nos ponemos a reventar A este yubi Porque es que destruimos A todos los bosses Y es que No sé si os habréis dado cuenta Pero tenemos el busteo A 125% Y que es lo que pasa Que en el siguiente mapa Vamos a poner Otra capita por encima De este busteillo Y vamos a llegar Al 150 Que sabéis que es el tope En Naruto Blazing En fin Es que está Tan milímetro Tan medido al milímetro No sé Me encanta Me encanta Y ya tenemos A nuestros personajes medidos Perdón Busteados al 150% Y aquí es donde viene El problema El objetivo De este mapa Tal y como hace él Que luego lo veremos Un poquito por encima Es tirar aquí La ultimate Madara Y acabar Con Sasuke Con la ulti Del Kakashi Body ¿Qué es lo que pasa? Yo no puedo Yo no puedo hacerlo Y es que este señor Ahora se pone barrera Si no se pusiese barrera Sería muy sencillito Pero como se pone barrera No puedo matarlo La mayoría de las ocasiones Si no pego crítico Se va a quedar A uno de vida Y obviamente Eso es muy Pero que muy molesto Con lo cual Estrategia principal Que es lo que hay que hacer Principalmente Como os mencionaba El objetivo es Tirar la ultimate del Madara Pasar un turno Tirar la ultimate Porque mataríamos al Sasuke Tirar la ultimate Del Naruto Final Valley Reventar al Naruto Y pasar al siguiente mapa En el turno de Kaguya Te acercas con Kaguya A Naruto Tiras la ultimate Y se acabó Como veréis Pues yo no puedo En muchos de los casos Hacer esto Aunque creo que en este caso Si que lo voy a poder hacer Tiramos la ultimate de Gengo Que lo vamos a matar Perfecto Y ya ahora Bueno Estoy estuneado Vamos a tener que esperar Un par de turnitos gente Es lo que hay Pero bueno Insisto Si tenéis el equipo óptimo Que es el que os voy a enseñar A continuación Luego nos pasaremos a su vídeo Para ver Como lo hace él Pues Ya os digo que es Muy 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 sencillito Vamos a poner por aquí Al Narutín Para que tanquee él Para evitarnos Ya más problemas Con este Naruto Porque este señor Estunea Y es bastante molesto Pero como mencionaba Seguimos con el busteo Al tope 150% Es el turno de Madara Cambiamos Tiramos la ultimate De Naruto Final Valley Y ya estaría Que es lo que pasa Que en alguna ocasión Pues se pueden dar La posibilidad En las cuales No puedas cambiar al Naruto Que ni siquiera Con la ultimate de Gengo Puedas acabar Con el Sasuke Entonces lo que hago yo En muchas ocasiones Quizá es sacrificar Esta última fase Porque aquí Si tiro al ultimate Tal cual Al Killer Bee Lo dejo a esto de vida Entonces Sacrifico a este equipo Tiro Jutsu Desde Kakashi Del Kakashi Susano Del equipo número 1 Y ya estaría Pero en el caso De que hayamos entrado Como os he enseñado aquí Y podamos tirar La ultimate Acercándonos A la field skill Del Naruto Pues obviamente Mejor que mejor Porque ese Killer Bee Se ve destruidísimo Una auténtica barbaridad De daño No sé cuánta vida Tiene este Killer Bee Pero ya os digo Lo destruimos Y nada Es que este Ninja Road Es muy Imagino que tendrá 300.000 de vida Este Ninja Road Es muy fácil Muy 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 fácil Insisto Obviamente el mapa 9 Obviamente el mapa 10 Tiene su dificultad Pero también es fácilmente Contrable No es de estos Ninja Roads Que son muy difíciles Si llegas aquí Al mapa número 10 Y no tienes un equipo De busteo Simplemente De busteo Perdón Simplemente coge A tu Madara A tu Madarita El Bravery Que bueno También imagino Que doy por hecho Que lo tendréis Quizá algunos de vosotros No lo tengáis Obviamente No puedo cubrir Todas las posibilidades Os lleváis a todos A la esquina Y con el resto Tiráis ultimate de área Es que insisto Este Ninja Road Es muy sencillito Así que todos aprovechad Lo máximo posible Para farmer este Ninja Road Porque merece la pena Así que nada más Como os mencionaba Os voy a enseñar por aquí Durante Nada No voy a tardar nada Las unidades Que son las que más bustean Como os mencionaba Este Es el Kakashi Que merece la pena Este es el Kakashi Que importa Y bueno Es que es muy 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 bueno Porque Es que me encantaría tenerlo Porque aparte hace un por 15 Hace un por 15 Y obviamente se nota el daño Se nota la diferencia Acabamos con ese Sasuke Sin ningún tipo de problema Y la estrategia Que os acabo de enseñar No fallaría nunca Pero absolutamente nunca Así que si tenéis a este Kakashi Mejor que mejor No pongáis a este Rock Lee Porque bueno Yo lo llevo Porque he intentado antes Con este Pain Pero el problema de Pain Es que su Ultimate es en área Entonces acabo con los dos Me descoloca totalmente No Sin más Si tenéis a doble en Auto Final Valley También lo podéis hacer De este modo Es bastante cómodo Pero obviamente La versión Legit Y la mejor opción Sería este Kakashi De aquí Y aparte Nada más Como os mencionaba Os voy a enseñar El vídeo de este señor Como lo hace En la fase final Como veis Entra Boostea Hace exactamente lo mismo Tira la Ultimate Y sin más Lo que haría él Sería cambiar Al Kakashi Acaba con el Sasuke Vamos a adelantarlo un poquito Acaba con el Sasuke Cambiaría Acabaría con el Naruto Y haría exactamente lo mismo Y como os mencionaba Pasaos por el vídeo Este tío Porque de verdad Se agradece muchísimo Pegadle un pedazo de like Os lo voy a dejar en la descripción Y en serio Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo El resto es exactamente igual Como veréis ahora Pues cambiará A su Naruto Final Vale Y luego tiraría La Ultimate de Kaguya Pero el resto es exactamente igual Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!